Convoco los cisnes blancos del monte adentro y al cóndor que sobre el viento en silencio va una mesida y namaca zanfa sin pera una melodía ballenata en nuestra tierra cantada con la voz bronca de un buen cantor que canta diciendo levántense muchachos vamos pa' la calle que ya ha comenzado en grande la insurrección se alza el machete en los verdes caña dulzales con su arma junto a los pobreros industriales pa' un soldado que el deserto del batallón convoco del llano que sus alegres instrumentos musicales le echen un piropo a una estrellita fugaz que pasó saludando con su cabellera los mechones que en retenes de carreteras en las troncales instaló la población Julián Conrado cantor de la insurrección convoco el secreto de la Londres de tierra y la táctica de guerra del comején los semáforos de las pedreas estudiantiles la camisa civil del miliciano libre que está de guardia en un barrio bloqueando el tren y mira que pasa un río de gente dispuesta pa' lo que sea esta fiesta tiene magnitud nacional suelta el coco el hombre allén de los cafetales y baja con su escopeta pa' lo que él sabe protegido con la oración de su mujer con un boco cantando en el fondo del mar los caballitos azules y la mirada firme del libertador el guarapo de las fiestas tradicionales el maquillaje de una marchanta en manáure y las canciones de un ciego compositor que el señor 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 convoco la ruana con la cerveza el clima y el triple de una cantina en Chiquinquirá, la esmeralda da mañanita duraba en cien, la pañoleta con que una mujer de temple se cubre el rostro en un tropele en Bogotá, con un bobo las redes en las ciénagas, en los ríos y en nuestros mares tira una tripulación de costada a pie, con un bobo las nubes que miran las ciudades, el japeo del ordeñador en los corrales, y el beso de una pareja en un sardines que miran entrando, un ejército bueno de miradas limpias, vamos a ayudarles a cargar sus mochilas, con poco una brocha gorda pase una pinta, pa contarle al mundo cuanto te amo mujer, Música 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 Música